El próximo viernes 10 de febrero se llevará a cabo la elección de los nuevos delegados oficiales de Adida. La Asociación de Institutores de Antioquia Adida es una organización gremial integrada por docentes y directivos docentes, comprometida con la defensa de la educación pública, de la organización sindical, de los derechos laborales de los educadores, de la comunidad educativa en general y del bienestar de las familias de los docentes. Los estamos invitando a todos nuestros compañeros del sindicato para que hagamos uso del día de la elección de delegados que se va a realizar el próximo 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana en nuestra sede, la Casa del Maestro. Recuerden que es muy importante ser delegado, es tener voz y voto ante la central Adida, es llevar la voz de todo el magisterio sanzoneño, por eso hagamos fuerza por nuestros compañeros, votemos. Es una elección muy importante, recuerden que la participación es uno de nuestros derechos y por eso tenemos que hacerlo efectivo. Los docentes y directivos docentes afiliados a Adida cuentan con el permiso del departamento para participar de estas elecciones. Cualquier educador puede ser delegado mientras esté afiliado o cotizando a Adida. Por favor, anímense a participar de estas elecciones, que es importante que ustedes se inscriban para que participen de ellas. Y además le agradecemos en verdad a los compañeros rectores del municipio de Sonzón que le faciliten a los educadores la asistencia a estas elecciones. El artículo tercero de la circular, el permiso del secretario de Educación, dice que hay que dejar talleres, pero piensen, señores rectores, a ver si ustedes pueden encartarse con tantos talleres, más de 300 o 400 talleres, que se pueden dejar en un municipio para que ustedes se encarguen de vigilar este proceso de no desescolarización. Por eso, en nombre de la subjetiva, agradecemos a los rectores a que le faciliten a los educadores la asistencia a este proceso electoral. Las inscripciones se estarán realizando hasta el día 9 de febrero a las 6 de la tarde, en la Casa del Maestro, ubicada en el Parque Principal del Municipio.